Hey yo, negro, ¿cómo fue? ¿Cómo está? ¿Hacía la mierda con Big Menu? ¿Así? Yo, cheque. ¿Qué pasó, negro? Pregúntame. Everybody say ho. Everybody. ¿Cómo? Everybody say ho. Everybody. Everybody say ho. Everybody. Everybody say ho. Everybody say ho. Everybody say ho. Everybody say ho. Preguntan quién llegó. ¿Qué fue lo que pasó? Un negro y un surraco. Ahora toman el control. De rap en Barcelona, no. Mentira, bro. Easy, no van de bros. Night is one love. Boom. Lo muevo de falfelas por la city. Cominzoom. Mis rimas pegajosas en tu cara como Kun. Check it. What you gonna do? Con los covarios como tú. No tienes actitud con ese coro de auto-kun. Se te rompió el bling-bling como un poco de Super Blue. Boom. Cambias más de look. Boom. Can't walk in my gym. Boom. Ayer old school. Hoy haciendo rap de clubes. Nista, vanga, manden afro. Acrobat y flow deluxe. Juego en tu barna suyo. Vendo chupachuks. Pura shit van tú. Mice one two one two. Ultramarinos. Nelofat, fellas. Ah, ah. Ellos siemblan de miedo cuando pierdo cojo el vlog. Te meto por el culo, tú eres a fucking lollipop. Boom, 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 boom. Soy un coste el molotov. Mi rap es la esencia de la calle, fuck the love. Uno atopado de acos, this is for the dogs. Esto es un golpe de estado al nacional. T-box. Hater's gonna love us. Armas sobre el gosmo. T-box. 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 Catálogos Benkai, discos de Roberta y Pivo Estoy vivo, escucha mi bebop como Charlie Meditando en el sofá como Gandhi Rezando por la muerte de esos nazis Trágate tu mainstream fácil Casi me gustó tu maxi Ya no fumo del hachís que me trae David Barcelona es hot, en mi piso hace frío Otro ritmo de Diox, de Hospitalet al Clot Llevo una pipa cargada de White Widow Reparto panes y vino cada domingo A veces pienso, dimito Pero yo no soy el papa y sigo por todo lo vivido Porque sin mí no es inimigo Escondido, perdí las llaves de mi bolido Tu sonido está prohibido Nena mueve tu cintura Soy como la muerte sin cura Disfruta mi fruta madura Mi zumo de uva Grande como L Mi arte no sale en la tele Suelo mirarte para inspirarme Tomarte con menta Robarte promesas Volarte los sesos con frases de esas Motales como saltos, como combates No hay modales en bares Nueva toalos de traje Sáltate el peaje, puto rey, puto paje Secuestro a Ordangalín y me quedo su Kelly en Pedralbes Big Menú Harto sopas Expósito La Pau Poblenau Barcelona Fiestón, Fiestón Berrónica Core Fuel Gracias.